Música Vamos a conversar con una actriz que no solo es entrañable, también es extraordinaria y además es directora. Patricia Pereira dirige una apuesta que va a seducir nuestros corazones y le hemos pedido que venga para que nos cuente. Bienvenida Patricia. No, entonces por invitarme. Al contrario, cuéntanos este título de Kafka, Kafka y la muñeca viajera, y el cuento es tan tierno, tan tierno y a la vez tan intenso y tan inteligente después de la guerra. Cuéntanos la historia que pasa a poner en las tablas. Bueno, la historia es, esta historia es basada en un libro que escribió Jordi Sierra y Fabra, que se llama Kafka y la muñeca viajera. El libro que cuenta, bueno, ya la adaptación la hizo Don Manuel Taus, luego la trabajan con los factores, y lo que mostramos es un Kafka que un año antes de morir, en 1923, se muda de Praga a Berlín, y es la primera vez que sale de Praga realmente, y es independiente, pero realmente como le han diagnosticado a tuberculosis, puede pasar como un tiempo en esa ciudad. Entonces, se muda, acaba de pasar, bueno, la primera guerra mundial, ya no se hizo el Imperio Húngaro, la situación en Europa es terrible porque es muy pobre, él está en Berlín, y un día está paseando por un parque que se llama el Parque Stalips, y se encuentra una niña que está llorando, y le dice, ¿qué te pasa? ¿te has perdido? Y le dice, no, ya no, se ha perdido mi muñeca. Entonces le dice, no, tu muñeca no se ha perdido, tu muñeca se ha ido de viaje, y le dice a la niña, ¿y cómo sabes? Porque yo soy parte de la muñeca, y tengo una carta para ti, entonces mañana te voy a traer una carta, y así empiezo durante tres semanas a darle cartas de diferentes partes del mundo a la niña, de parte de la muñeca. Entonces, bueno, a lo que nosotros hemos llegado como grupo es que de repente a esta niña le rogaron la muñeca, porque claro, como la situación era tan terrible en esa época, pero a él le dio pena que esta niña creciera, tuviera esta pérdida abrupta de su cubete, algo que le había regalado su madre, y entonces empieza a inventar esta historia, ¿no? Y hay una muñeca de carne y hueso que interpreta a Lita Balduarte, y bueno, hasta la interpreta a Javier Echeverría, Dora, que es su pareja durante sus últimos días, la representa Mónica Rossi, y la niña que es un hit, se llama Alec Tiller, que estuvo en las luces de Salem, ha estado en varias obras. Esta apuesta, la que estamos viendo, es la anterior, nosotros vemos, es una reposición, estuvimos bien y pasada en la municipalidad de San Isidro, por una temporada muy cortita, y David Carrillo vio la obra y tuvo la generosidad de invitarnos a Plan B, porque le había gustado mucho, y le pensó que valía la pena presentarla como una obra familiar, porque realmente a la apuesta anterior fueron muchísimos niños y muchísima gente preuniversitaria, y todas esas edades estaban como muy contentas con el montaje, ¿no? Pero el montaje es fabuloso, porque además tiene un mensaje muy alentador. No solamente es, claro, la tristeza de la guerra, pero también es la protección de la ilusión, ¿no? O sea, Kafka, a pesar de lo que tiene, de la enfermedad que tiene, a pesar de su pesimismo, ¿no es cierto? Es increíble. Es que la ilusión de la niña y la relación con la muñeca. Sí, lo increíble es que este personaje que uno ha percibido, que uno después de leer sus libros cree que es como sombrío, misterioso, de pronto te enteras de esta anécdota y realmente te parece una persona entrañable, ¿no? Claro, ahí las que son cajianos, no tienen ningún sentido. Sí, bueno, y aparte, ¿no? ¿Por qué escoger ayudar a una niña que no conoce cuando está a punto de morirse, no? Por lo que representa, ¿no? La niña y por lo que representa la muñeca. Claro. Por lo que representa el juego después de la guerra. Sí, es una historia muy bonita. Es una historia linda. Oiga, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo te animas a dirigirla? Porque claro, la estás reponiendo y la vas a reponer en el Teatro Barrallosa, que está en el Teatro de la Nación, en la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Todos los fines de semana, desde mañana y hasta... Hasta, me parece que es 7 de mayo, son 10, 12 funciones. Extraordinario. ¿Y por qué te animas tú a hacerla? Porque claro, ahora ya no, ya la estás reponiendo, pero ¿cómo te animaste con esta obra? ¿Tu hija te animó? Sí, mi hija. Mira, yo he querido hacer proyectos donde pueda involucrar a mi hija, de hecho, trato de hacer trabajos en los que no me tenga que separar, o en los que pueda hacerla partícipe de lo que estoy haciendo, ¿no? No tratar de excluir, ¿no? Es algo a lo que ella puede tener acceso, que pueda entender, que puede ir a ver, puede saber lo que pasa si no es un humano, no es una obra trágica, ¿no? Si la puede ir a ver. Y los niños salen muy contentos, la verdad que me emociona mucho eso. Me piden un corte conversal, Patricia. Vamos a hacer el corte y regresamos, estamos conversando con Patricia Pereira y, sobre todo, Casca y la muñeca viajera. Hoy estamos conversando con Patricia Pereira sobre Casca y la muñeca viajera. Patricia, la hora se pone, entonces, sábados y domingos. A las cinco de la tarde. Cinco de la tarde, es una estupenda idea, sobre todo, a el sábado y el domingo. Sí, porque a las cuatro estás medio a casa de comer, con el tiempo que suena. Y a la noche, por lo general, no puedes ir con la familia. Los chicos o tienen algo que hacer, o tienen sueño, y ya van a dormir. Claro. ¿Es cierto? ¿Y es muy costoso? No, ese es, bueno, cuesta 30 soles para adultos y 15 soles para estudiantes. Y se le pique, en el guión, en el metro, en el teatro. Y está lindo. ¿Qué tal trabajar con Javier Echibarria? Ah, muy lindo. Javier es un gran comunicador, un gran actor. Sí, es una persona que construye cosas, es muy creativo. Y la verdad es que todos los actores son impecables, es un equipo muy bonito. Bueno, la temporada pasada tuvimos a otra aquí, que es la que ha visto en los fotos. Ahora tenemos a Alita, a Valor, porque también ha sido fantástico conocerlo, porque también es muy creativa, propone cosas. Y nada, ha sido muy divertido, todo jugando, un poco, a mí me gusta trabajar jugando, que ellos encuentren cómo lo quieren hacer, y yo los voy a, ya, como persona que ves fuera, voy diciendo esto, por aquí sí, por acá no, y luego les voy a tocar, ¿no? Pero ha sido un trabajo bien bonito. ¿Y no es la primera vez que diriges? En el mismo teatro, bueno, en el teatro, cuando viví en Londres, y estudiaba teatro, siempre mis compañeros no tenían que los dirigir. Entonces yo estaba dirigiendo de una hora y para chiquita, año. Pero en general protagonizas, actúas, ¿te ha parecido muy diferente? ¿Te ha parecido muy difícil o al detalle? Ah, no, me encanta. Es mucho más fácil, conociendo estar en los zapatos del actor. No sé, es otro trabajo. Es como que tienes la visión general de todo, ¿no? Sabes lo que quieres hacer, ¿no? Te encargas como de cómo se ve todo, de qué es lo que quieres decir, cómo lo quieres decir. Como actúa, es todo el mundo en sí mismo, ¿no? Te tienes que preocupar de tu personaje, ¿no? No tienes control de todo lo que pasa de alrededor. Entonces son dos cosas completamente distintas. Claro, y dos de experiencia. Sí. Y gratas las dos, muy gratas. Sí, 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 son gratas las dos. Bueno. Claro, actuar de tener quién te dirige, ¿no? Por eso tienes que tener cuidado a quién eliges como el director. Y cuando pones, también tienes que tener mucho cuidado de a quién eliges como el director. Claro, claro. Esta muñeca linda que hace de la niña que pierde la muñeca, es todo un talento. Es un talento. Trabaja, está ahora en una telenovela. Y, bueno, es una chiquita que resuelve cosas, ¿no? Entonces le cae el centro de la muñeca y ella va y lo recoge, lo sacude y se lo vuelve a poner encima. Entonces, es una chica que resuelve cosas en el escenario, ¿no? Y juega en el escenario. Y juega, y se divierte, ¿no? Eso es lo que más me gusta, que están todos disfrutando y llevándose bien y haciendo que la obra salga bien. ¿La obra es tierna y también es divertida o también es la gente de la cuenta? Es divertida de las dos. Tiene las dos cosas. Bueno, también quiero hablar del equipo técnico porque es alucinante. Bueno, la escenografía la hizo Vicente de Siglo y Piro Quijano. Tenemos unos murales muy bonitos pintados a mano por Piro Quijano, en donde hay una, como un llamado a Clint en un mural, como un llamado a Rizó, en otro, a Matriz, a Zorá, que son de la época. La música, bueno, es música un poco de Schoenberg, otro de Schubert, hay una música muy bonita. Para hacer las animaciones, porque también hay una parte que es animada atrás, que nos dibujó Piso Piro y los hemos animado con un tipo de talentos que se llama Jimmy Caruaz, en un lugar que se llama Origami Studio. Está aquí más, Mario Rai, que hizo la iluminación, Carlos Delgado, ha hecho la producción y la asistencia que hizo en dirección, pues sí, salvo, que se ha hecho las producciones de equipo. Pero bueno, tiene un equipo bien grande y bien bonito, ha estado bien apoyada. Un tipo de artista, claramente, la obra es una obra de arte, toda. Todo el mundo se esforza, todo el mundo de verdad ha hecho las cosas muy bien y con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Y eso es una gracia, porque realmente, si ninguna de estas personas se debe hacer, pues se debe, ¿no? Extraordinario. Así que tenemos que darnos inmediatamente cita. Tenemos que llegar allí. ¿Vamos a estar en el paño? Claro que sí. Todos vamos a ir. Gracias, Patricia, por acompañarnos. Gracias. Por esperarnos esta noticia. Entonces, todos los fines de semana, desde mañana, en el Teatro Vargas, o sea, en la Biblioteca Nacional. Sí, parece cierto que se están bien, se relajan. Ah, es necesarísimo. Es extraordinario. Estamos todos sentidos desplazados. Estamos sentidos en toda la situación. Gracias, Patricia. No lo olvides. A las 5 de la tarde, Cazca y la muñeca viajera. Me tengo que ir.